¿Por qué tienes, ojalá, esta tarde? ¿Dónde estaba, amor, tu madrugada? ¿Cuándo buscaba un par de escobardas? ¿En la tierra, si el sol del almohada? ¿Tienes la línea de los labios fríos? ¿Fría, amor, algún beso de pecado? ¿Un beso querido? ¿No se sienta y mía? ¿Pero que estoy segura en el mío solo? ¿Qué es lo que tienes, ojalá? 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 ¿Tú bien lo saben? ¿Qué eres? ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? ¿GBo? ¿Mi amigo? ¿Habr, amor? ¿Qué eres? ¿No se sienta y pago? 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 Tienes la línea de los labios fríos Friando algún beso de pecado Beso que dio No sé quién te la guía Pero que estoy segura que te has dado Tienes mi amaro, un agro de tu amaro Y el perfil de tus ojos devueltivos Que azul de vera, un mapa de costeras Y el ácido de miel de mi castigo ¿Y por qué me causas esta pena? Si sabes, ay amor Tu piel no sabe Lo que era Mi amigo Mi amigo Mi amiga Mi amiga Mi 쿾 Él no sabe Pero que es la desagüística costsela Tienes la nit